El empresario consideró que el país está en el momento clave para solucionar el problema eléctrico porque se está a punto de cerrar los contratos renegociados en el 2002 y por la reducción en los precios de los combustibles. La posición de la ADI es que esos contratos no se renegocien, sino que se dejen vencer, como es todo contrato, que se firma y vence. Y una vez vencido, se aplique lo que dice la ley. Se convoca en licitaciones públicas internacionales, ya sea para convocar nueva generación, o para convocar compras de energía a los actores vigentes en el mercado. Al exponer durante el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, enfatizó en que actualmente hay capacidad instalada para generar toda la energía que necesita el país, pero que las distribuidoras no lo adquieren. Cochón afirmó que la ley de electricidad solo se cumple en parte y en función de conveniencias. Para lograr el sistema eléctrico deseado, aquel en el que todo usuario consuma la electricidad que necesita y pague por ella. Y pague además un precio que es el que establece que el sistema sea sostenible. Un sistema sin robos, sin fraudes, sin ineficiencia de gestión, sin intervenciones tarifarias, sin subsidios generalizados que causan un déficit fiscal hasta ahora insostenible. Abogó por una alianza público-privada en el marco de la discusión del pacto eléctrico. De su lado, el presidente de la Cámara Americana de Comercio indicó que la solución de la crisis eléctrica debe darse desde una visión integral a largo plazo. Entendemos que deben presentarse las bases para acciones que nos permitan atraer inversiones en generación cada vez más baratas, eficientes y respetuosas del medio ambiente. Máximo Vidal aprovechó el escenario para cuestionar las paralizaciones en el transporte de carga que a su juicio tienen consecuencias nefastas para la economía dominicana. Tania Nibar, informativos de Leandillas.